Hola, buenos días. Me llamo Lidia, soy de Limpe Machinery. Somos fabricantes chinos para las máquinas perfiladoras. En México se llama Roladoras de perfiles. Hoy quiero presentaros la línea para producir el perfil C pero con el nervio en la altura. Este perfil se usa en el sistema de estanterías. Si le interesa, por favor, seguir conmigo. Vamos a mirar. Ya estamos en el comienzo de la línea. La línea de perfiladora empieza con el desbobinador y luego entramos la chapa. La chapa, entramos aquí. Como el cliente quiere producir dos milímetros. Por eso tenemos un aplanador para hacer la chapa más plana. Esta máquina tiene una guillotina antes de conformado. Se corta el acero cuando está plana. Por eso ponemos el encoder de marca Coyo antes de la guillotina para asegurar la longitud. Así que controlamos la tolerancia de la longitud. El corte, la sisaya antes de conformado tiene una ventaja. Es que no hay pérdidas cuando hace el corte. Pero normalmente se pide el perfil más larga que dos metros. Si no, porque cuando la chapa cortada entra en la máquina de conformado, es muy importante que sea más larga. Esta máquina es autorregulable en las medidas. Puede producir muchas medidas. El cliente produce el ancho del perfil 80 hasta 300 milímetros. Esta estructura puede ver, tenemos las guías aquí. Y esta placa puede mover totalmente con la estructura más afuera y más dentro para producir diferentes medidas. Se controla por el motor. El motor transmite con el reducir. El reducir es más resistente y tiene una mejor presencia en la precisión del ancho del perfil. O sea, en la precisión de cuanto mueve en las guías. Todos los rodillos son grumados. Aquí tenemos 22 patos de conformado. más patos de conformado es mejor para el perfil. Y además de los rodillos, también tenemos muchos rodillos laterales para asegurar el perfil. Tenemos los rodillos laterales como este y como este para asegurar el radio del ángulo. Bueno, ya vamos a ver cómo funciona esta máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.